Por segunda vez en menos de dos meses, caminos y puentes de la zona central se vieron cortados por los desbordes de los ríos e inundaciones que dejaron las intensas lluvias. Mines de habitantes aislados, cuantiosas pérdidas económicas son algunas de las consecuencias de estos eventos que pusieron de manifiesto la necesidad de mejorar la seguridad de la infraestructura crítica del país. Lo que ocurrió ahora fue similar a lo que nos pasó hace un par de meses, hace un par de semanas, en donde lo que más se vieron afectados son puentes, caminos, canales, los embalses también que quedaron a su tope muchos de ellos. Por lo tanto ahí es donde va a haber que tener alguna revisión en cuanto en qué condiciones han quedado nuestra infraestructura vial principalmente y ver cuáles de ellas podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Cuando se diseñan todas las infraestructuras hay un parámetro que se denomina periodo de retorno, en que cuánto tiempo uno estima que la lluvia va a poder ser de ese nivel o esa cantidad de agua. Esta es una lluvia bastante inusual, o sea no es que en Chile hace muchos años que no vivíamos algo parecido a esto. Por lo tanto cuando uno diseña, si uno considerase una lluvia como la actual serían infraestructuras muy caras. Por lo tanto hay mucha infraestructura que efectivamente no está pensada, no está diseñada para soportar estas cantidades enormes de agua y sobre todo considerando que traen escombros y que eso es lo que más afecta finalmente a la infraestructura. De acuerdo al ingeniero, así como nuestro país ha establecido normativas de construcción para prevenir los daños de los terremotos, debiera también hacerlo frente a los temporales e inundaciones que probablemente ocurrirán con mayor frecuencia debido al cambio climático. Los desastres naturales no han sido ajenas en nuestro país, esto es muy similar si lo pensamos como los terremotos. Los terremotos que han ocurrido en Chile han obligado a modificar nuestra normativa. Ha hecho que la ingeniería en Chile sea mucho más robusta y algo parecido uno esperaría que pasara con lo que hemos vivido. O sea, que se replanteen, se generen equipos de profesionales que evalúen lo que ha acontecido y efectivamente cómo evitar que tengamos un equilibrio entre los diseños de infraestructura y los costos que puedan ocurrir, o sea, los costos que se puedan desembolsar para construir esa infraestructura. En ese mismo sentido, recalcó que es importante analizar la eficiencia de los sistemas de evacuación de aguas con las que cuenta el país. La importancia de lo que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en cuanto a la definición de los planes urbanos, en donde efectivamente, como dice usted, hay sectores que no se pueden construir. Lamentablemente, la persona dentro de la necesidad de poder habitar ciertos sectores termina construyendo en espacios no adecuados y terminamos viviendo lo que hemos vivido en este periodo, que muchas personas hay que evaluar si tenían o no permiso de construcción, pero en definitiva lo que ha pasado se han visto tremendamente afectados en su vivienda y en su seguridad. En base en lo que hemos vivido y si mejoramos los sistemas de drenaje, también podemos evitar que se produzcan algunos problemas en vivienda, en infraestructura vial, y en otros elementos que efectivamente dependen de cómo puede ocurrir el agua sin afectar a la construcción. Pasada la emergencia y superados aquellos puntos que han sido considerados críticos, las autoridades deberán entonces fijar un plan de trabajo para enfrentar futuras catástrofes naturales generadas por el cambio climático.